He tenido varias visiones a través de estos años. Nunca son parecidas las visiones, siempre son diferentes, la de la madre, la de Jesús. Entonces, para mí esto es algo hermoso, es un regalo, es algo divino, pero no es para mí. Quiero que les quede claro, es para ustedes. Desde luego con todo esto que nos vienen diciendo entonces es que hay un mensaje. Hay mensajes, hay muchos mensajes. ¿Y cuál sería el principal para ilustrar a las personas que nos miran estos momentos? El principal es regresen a mí, dice el Cristo, y dice nuestra madre. Vuelvan al origen, cambien, vuelvan a ser como eran, ahora sí que hace siglos, ¿no? Hace cuando eran como cuando Moisés, Elías, nos piden mucho pero sí se puede. Porque estamos en unos finales de tiempo y se están viniendo cosas muy fuertes, pero también cosas muy hermosas. He recibido un mensaje que todavía no lo voy a dar, que es para el 2012 del 12 del 12. Adelántanos algo de ese mensaje. Sí, híjole. ¿Es algo bueno, es algo malo? Hay de las dos partes. Porque el padre es justo, ¿sí? El hijo, bueno, es el abogado y la madre también. Pero el padre es justo y lo que se viene es la justicia divina del padre. Pero dentro de su justicia hay amor, pero también hay lo que está sucediendo, las tragedias que están sucediendo. Hay hombres que no son hijos del Altísimo, ¿sí? Hay mujeres también que no son, que están trabajando otras cosas y que niegan al Espíritu Santo, a la infusión del Santo Espíritu. Entonces es lógico que cuando él venga, cuando él venga de los cielos, entre las nubes, no va a venir volando, ¿eh? No va a venir con alas, ni va a venir... Les voy a decir algo bien importante. Van a venir, me dijo la madre, te voy a adelantar algo pequeñito. Sí, de favor. Nuestra Madre Santísima y el Cristo nos dijo que van a venir en grandes ciudades. Para mí ciudades son grandes naves, discúlpenme los que dicen que esto no va con los ovnis, o que no va... Sí va de la mano, porque ahora, en el último mensaje de nuestra Madre, me hizo ver una visión increíble. Unas pimanas, ¿sí? Que yo les llamo mercabas, naves, increíblemente grandes, pero increíblemente grandes, son tres. Vienen, pero no van a llegar y se van a posar, no van a bajar, van a estar en los cielos. Son las moradas del Padre, son las casas del Padre. Vienen del 12, del 12, del 12, ¿sí? Y después de eso, ese 21 que de tanto están hablando, va a haber comunicación. Va a haber comunicación con muchas, con muchas personas que están teniendo el contacto, hasta ahí. Esto es parte de ese mensaje, para el 12, del 12, del 12. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué es importante esta fecha? ¿Por qué es la fecha de Nuestra Madre Santísima? Nuestra Madre María de Guadalupe, que es la de México, porque hay muchas evocaciones. Ella, ella es la que nos está abriendo ese camino. Ella es la que nos está hablando. Su manto, sus ojos, su vientre, un bebé ahí dentro de ella. Todos sus pies, las alas del ángel, el ángel, todo, todo nos habla. Y ahí, yo quisiera que deberás volvieran a analizar ese manto. En el manto está eso, de esas tres estrellas. Yo les llamo estrellas, pero en realidad son moradas del Padre. Son lugares donde viven seres celestiales. ¿Por qué se les llaman celestiales? Porque vienen del cielo. ¿Sí? Están arriba. Ahora, con todo esto que nos estás mencionando, con estas señales que tienes en tu cuerpo, que tú aceptaste este dolor y traerlas y mostrarlas y dar este mensaje a la humanidad. Elizabeth, tu compromiso ya como persona, en primera instancia con tu familia y después con los demás, ¿sigues siendo el mismo o de plano ya te olvidaste tú de tu familia? No, no puedo olvidarme de mi familia. Mi familia está ahí, yo vivo en este lugar, son mis hijos, mi esposo. Tengo muchos amigos, así como tú.